No fue una sorpresa la localización de una casa donde se cultivaba marihuana, ya que han sido testigos de balaceras, ejecuciones y hasta el aseguramiento de casas de seguridad de presuntos narcotraficantes. El resguardo que policías municipales hicieron de la residencia ubicada en las calles Montebello y Misiones del Sur, donde la tarde del miércoles se encontraron tres viveros donde se hacía crecer la hierba, se empaquetaba y almacenaba el enervante previo a ser embarcado para la Unión Americana. Este jueves, funcionarios de la Procuraduría General de la República y empleados consulares de los Estados Unidos realizaron una visita al inmueble y sacaron algunos documentos. La policía se reservó el nombre del propietario de la droga. La supervisión a la residencia se dio en medio de un impresionante operativo para resguardar a los funcionarios norteamericanos, quienes fueron protegidos en todo momento. La movilización, que se registró desde la tarde del miércoles, perturbó la tranquilidad de los habitantes de esa zona residencial, debido a que por casi 24 horas se mantuvo cerrada la circulación vehicular la calle Montebello, obligando a los vecinos a tomar vías alternas. Para Diario TV, Luis Torres en la Cámara, Daniel Domínguez y Jaime Torres Baladez en la Información.